La verdad que muchísima variedad, además hay mucha mercadería que está marcada que se va reponiendo y cosas que estamos sacando todavía, pero bueno, es importante que sepan que hay cosas de todos los gustos y de todos los precios, ¿no? Obviamente que es lo que hoy se está buscando mucho, el precio. ¿A partir de cuánto hay regalos para el Día del Niño? No, a partir de los 230 pesos ya conseguís. De ahí hasta, obviamente, depende de lo que sea, hay juguetes caros, que no son que están caros, que son de otras calidades, ¿no? Pero cosas chicas se consiguen, inclusive los squishies que se venden mucho y todo, oscilan alrededor de los 500 pesos que están muy de moda, de todo. ¿Bebotes tradicionales? Bebotes tradicionales y los reales también, que están hermosos, que ingresaron ahora, que es una calidad de un bebé que se puede bañar, que puede caerse sin problema, que no se le hunden los ojos, que no tienen el problema que un ojo le queda... Son perfectos, entonces, a la hora de bañar a las nenas, por ejemplo, o de acostarse con ellas, el bebé va a perdurar muchísimo tiempo en el mismo estado. Inclusive hay la clínica de bebés que si tienen alguna falla, algún problemita, se envía y se restaura el bebé. ¿Viene la mamá o el papá y dice, Vivi, quiero esto? ¿O te dice, tengo mi niña o mi niño de esta edad y qué me recomiendas? La gente recorre mucho, ahora tenemos la opción de la tienda online, que pueden elegir desde ahí, hacer las compras desde ahí. Tenés distintos medios de pago que te dan a elegir, inclusive con las tarjetas locales, eso se hace, se concreta la compra acá, pero se puede hacer todo el procedimiento y ya se reserva el bebé. Después por billetera Santa Fe o por tarjeta o transferencia, se compra directo desde la tienda. Ah, importante que te iba a comentar, Freddy, que este mes con toda la gente que compre por tienda online vamos a hacer sorteos. Por ejemplo, si compraron en el sector juguetería, va a haber importantes premios en el sector juguetería y para la gente que compre rubro, bazar, decoración, va a haber otros sorteos. Así que eso para empujar un poquito la tienda porque es nueva, una nueva opción que tenemos en compra. ¿Y se puede encontrar cómo? ¿Centro Hogar San Carlos? www.centrohogarsancarlos.com.ar Ingresan ahí directamente y de ahí se puede hacer la compra y hay un botón que es de WhatsApp que cualquier duda se comunican directamente conmigo. Así que pueden comunicarse desde ahí. Qué interesante esto, ¿no? Para tratar de ir ayornándose a las nuevas exigencias del mercado. Sí, aparte la gente elige tranquila, está toda la descripción, ven desde su casa, mucha gente no compra desde su casa pero viene con la captura y me dice, quiero esto. Ya eligen desde ahí, digamos. Y es bueno porque lo pueden hacer a la siesta en un horario que por ahí el local está cerrado y es como que tenés siempre al local abierto, digamos. Bueno, Vivi, y además mencionaste bebotes con un realismo increíble y pelotas de fútbol para todos los gustos y de todos los precios. Sí, de todos los precios, desde la más chiquita para chicos más chiquitos, para bebés que por ahí una pelota grande no le compran, hasta más grande, tenemos las del Mundial, de Boca, de River o las tradicionales. Muy bien, perfecto. ¿Y desde qué precios me decías? Y a partir, las chiquititas a partir de los 1.200 ya tenemos, hasta ahí para 3.000, claro, 3.000 y algo, depende, 3.600 depende del modelo. Vemos algunos elementos típicos del verano, algún flotador y demasiado, ¿alguno ya lo lleva previendo eso o no? Se vende mucho el flota-flota para la gente que hace acuarobics, por ejemplo, en esta época lo siguen llevando y siempre se venden, todo el año, pero cosas de pileta por ahí la gente regala y los chicos lo guardan, está siempre vigente, por eso siempre se tiene esa mercadería. Muy bien, Vivi, ¿los horarios para el sábado? Los horarios del sábado a la mañana es de 8 a 12 y media y por la tarde es de 16.30 hasta las 20.30, vamos a estar un poquito más y el domingo vamos a abrir de 9 a 12 y media.